¿Qué parecen? Ayer, allá andaba jugando y como tenía el teléfono en el salón, no había aviso que me había mandado ayer y él también. ¿Jugúe por cierto? No, no, yo juego defensa. Uh, qué bueno, qué bueno. ¿Todo tu equipo? ¿Contratado? ¿Y por qué no lo dijiste vos? Hubiera ido a reforzarnos allá, mira. No sé si lo va a decir. No, porque él no sé si juega todas las veces que va, porque él le han prohibido jugar. Pero ya estando en la cancha ahí, ya me motivo y hay veces que no quiero salir. Te necesitamos, le dice. Ahí va para adentro. Sí, cuando llegan le dicen el nombre. Ahí viene, ahí viene Lolo, ahí viene Lolo, ahí vamos a ganar. Igual a mí. Sí, desde acero les meten igual a mí. Y nos meten a jugar. Yo estoy viendo un video que lo habían goleado. Algo así. Le dejamos la contrata, pues. El fin que fue el show. ¿Ese es el show? ¿Ese es el show? Todo lo que hacemos ahí es show. No fue show porque yo estaba rando. No puede. Puedo tener ganas, pa, mi amor. Tener ganas, pa. Como dijo la Nayeli, la estás cucando, la estás cucando. ¿Qué es el pollito mejor, viejo? Andá, pero de verdad. Es vos, Nayeli, ¿por qué abrimos un ojo que el otro vos? Es que ya no es perro. El otro, el otro, el otro, ¿eh? Pero esperadme, ¿abrís más el que andás? El otro es de chiquito. Es que ahorita estoy dormida. Le juro que ahorita todo lo que hablaron va a ver qué dijeron. Pero el malo tenés bien abierto y el otro tenés apagadito. Este es el malo. Y es el que andás bien abierto. Pero porque se me ha hecho más grande. Y este es el normal. Ahorita este está normal. Ah, también el de chumelo. Bien raro. No, cama, es que este es el malo. O sea, se me ha hecho más grande. Por eso. No, pero el malo es el tuyo, mi amor. Mi ojo. Ese está más pensado. Te emocionaste o lo hicieron malo. No, de hábitos. O sea, mis ojos son grandes, pero ahorita este es el normal, ¿ve? No, el otro. No, este es el de mi cama. Es cierto. ¿Cuál es el de chumelo? Ya que la Camila salió, yo le voy a enseñar aquel mensaje a la Camila para que viera que uno ya lo superó, pero ellos son los que no te superan a vos. Ajá, ajá. Vaya, a mí ya me superó, yo ya lo superé. Él es el que no me supera. A mí ya me superó él, yo no me superé. Ay, no, que brota. Sí, ella se lo creó. Ya va ella. Qué mala, ella lo tomaste. No es igual que la Bessie, usted dice que... La Bessie me ha enseñado. Le lo enseño, Camila. ¿Es vos a dónde llama Corea del Norte, Kibo? ¿Y a dónde llama Corea del Norte, Kibo? Sí que estoy viendo aquí el mapa, el que lo abrí para dónde estábamos. Corea del Norte aparece allí, ve. No, ese lugar se llama Corea del Norte. Por eso, pero ¿a dónde, pues? Por eso, por qué. Por eso lo inventaron. La Bessie me ha enseñado en este tiempo. ¿Cuándo pasó la Bessie? No, no me superó. Oh, este... ¿De qué estábamos más cerca de la Unión o de San Miguel? De la Unión. ¿Segura? Sí, va. ¿De qué es la mitad? Ah, pero no es mucha la diferencia. Vamos a ver. ¿Nos va a invitar a qué, a pollito? Claro. ¿Campestre o campero? ¿Cuál quieres? ¿Campestre? Es que dicen que acá hay campestre. Si venimos a Oriente, tenemos que probar el campestre. ¿Qué? ¿Qué es el pollo, pollo campero, campestre, pollo indio? Porque desde aquí es más picante. Vamos a ver cuál es el pollo campestre más cercano que es aquí, el de la Roosevelt. Ahí es el linduro. Sí. Pollo campestre, la Unión. No, 22 kilos. No, 22 kilos. Medio hora. Vaya, Jerry, entre. Pollo campestre, campero, campestre, pasarela. Y ajá. Entonces, como vos sos buena para cocinar, Jessly, no me digas que vos no vas a hacer arrocito también. No, les tengo una mejor noticia. Ajá. Sí. El arroz. Lo vamos a ir a comprar. No, mentira. Ya está hecho. Es verdad, pues. Por eso le dije, ya vemos el pollo. Se salvó, se salvó. No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Sí, se aposita. Conchita. Conchita no lo hubiera hecho. Ya está hecho. Sí, es más que la pusita a trabajar a ella. Las tortillas. Hay que cocer maíja ahorita. Había sido buena. Ajá. Hay que cocer maíja ahorita. Hay que moler ahorita. Ella dijo que el arroz le había quedado así porque no había echado ella el agua. Así que era de probarlo. Sí, es que hasta que cocine vos, que nadie te ayude. Hasta entonces vamos a ver que estamos en las dos. Pero le voy a echar lo que yo quiera. Ve, para creer. El día me estaban diciendo que muy rojo estaba. Vaya, ¿quién va en el camioncito? A la mexicana. Yo voy a ir, viejo. Ah, pero si va Julio, él va a comer el camino, viejo. Voy yo mejor, viejo. No sé, cualquiera. Acapestre, pasarela. Viejo, o sea que estamos cerca de dos rins de dos lagos. ¿Dónde se va a ir, viejo? Es de la Unión, estamos cerca, media hora. Cualquiera, a los que vayan. ¿A qué? Alcance. Alcance. ¿Cuántas piezas me invitaron? ¿Cuántas piezas me invitaron? ¿Cuántas piezas? Como 30 y algo. ¿Cuántas compras de ayer? no porque hoy somos más pero anda la lidia papá y qué te parece y la silvia ah pero no alcanza no venía lidia cuánto comete unas 10 más que campestre a usted le gusta el campestre ahora que hay en cala sucia si es posible es mejor pedir si son especiales no son especiales si son sólo grandes traigan unas 50 porque con una pechuga así más que suficiente y si vienen piernitas así chiquita entonces unas 70 no porque va a pedir si vienen piernas también unas 70 de las que pidió y lo lleve como ven en la salada parte la venden en el campestre todo venden aparte la ensalada el casamiento las tortillas no solo van a traer el pollo no yo porque yo ponía una ensalada no hay buena idea ah no escuché hay aquí ah también el casamiento de cara sucia eso no sirve nada que feo no sé no sé no sé no sé no sé bebida que traigan ah pues sí está bien con eso está bien vasos platos desechables ok mira quién va a trabos porque no pueden ir a parquearse ya y dejar las cosas de ahí y afuera sin nadie cuidando a cuando a vos porque no yo voy a decir no así que vayan los cabines los dos y nadie afuera no yo creo así son va así son ya me quedo de experiencia no no creo yo ay qué barbaridad entonces Carmen cómo te la pasabas aquí en el Carmen aburrida aburrida eso te iba a preguntar qué hacías vos para entretenerte aquí vaya como yo le conté el año pasado mi rutina era ir al instituto del instituto para la casa jajaja y ahí salía con un instituto al parque del instituto para la casa a veces me quedaba en el parque ustedes saben verena neveri y todo venía algo noche y en la universidad tenía horario la paz que le daba así así y este cual es como se va a trabajar amigas y mejor amiga mandame una foto y está en una herida porque necesito para darle mamá la tomaba y la mandaba la experiencia de la carmen y la persona era demasiada tóxica que me decía que estaba haciendo ahora tomate la foto que así la única manera como te pueden agarrar mate al diablo que le dijeron a dónde está con toda la historia a dónde estás estoy aquí en la cancha está seguro sí porque te estoy viendo que está la part tuya hay papá ahí en el sitio de la presencia pero como ahora está la opción de mandar un vídeo y el audio entonces yo le puse la opción de cámara y empezó a grabar y así del frente y cabal salíamos todos en el micro pero también nivel propio nivel mandilado una cosa que antes y